Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Manu. El día de hoy quiero compartir con ustedes un top 10 fragancias para primavera-verano. O sea, quiero decir, para momentos donde ya empieza un poco el calor. Y sin esperar más, vamos con el vídeo. Voy a empezar nombrando fragancias que usaría en primavera, o sea, cuando ya está empezando un poquito el solcito hasta, pues, ya calor extremo. Una fragancia que, en mi opinión, es versátil, pero que se puede usar en esos climas de primavera. Que es Hugo Boss, Just Different. Una fragancia que, cuando la probé, su salida claramente era fresca. Una manzana con menta, súper refrescante, bien brillosa. Y que, puedo decir que, en la parte seca de esta fragancia, es como que cambia un poquito y salen a relucir esta madera de cachemira. Se le sigue percibiendo esta menta, esta manzana. Tiene un fondo verde también. Y algo de incienso. Un incienso un poquito apagado, no sé cómo llamarlo, pero un poquito, como decir, un incienso bien rebajado. No es un incienso súper marcado. Yo creo que tranquilamente se podría usar en primavera. Yo creo que, de todas las estaciones, creo que la primavera es donde mejor destacaría esta fragancia. No tiene la mejor duración, pero tranquilamente se puede usar en el clima de primavera, donde empieza ya un poquito el calorcito. Hugo Boss, Just Different. Y en el puesto 9, tengo una fragancia que, para mí, es una de mis favoritas de estos climas, cuando yo empiezo un poquito el solcito. Que es en Crenuart Sport, de la casa de Lalique. Ya he hecho una reseña, he hablado de ella. Una fragancia que verdaderamente tiene notas súper agradables. Es un vetiver, que está muy marcado. Notas de ciprés también. La salida un poco refrescante, frutal, con cítricos, bergamota, pomelo. Y que, a lo que va evolucionando, yo a esta fragancia, acá en la parte seca, yo le percibo bastante notas de pachulí. Que la hace un poco clásica, pero a la vez moderna, por esta nota de vetiver, notas acuosas. Muy agradable, súper recomendada, duración en mi piel no es la mejor, pero para primavera va perfecto. En Crenuart Sport, de la casa de Lalique. En el puesto 8, tengo una fragancia que, para mí, la primavera es el momento donde se puede usar. Me parece un poco versátil, no lo usaría en calor extremo. Pero, ya tomando un poquito de calorcito, yo creo que este aroma tropical, que tiene Le Vaux, de Jean Paul Gaultier. Puedo decir que, este aroma a coco, muy marcado, muy notorio. Una sensación que tuviese algo de haba tonka, muy leve. Y por esto es que no lo he puesto más adelante, porque el aroma es espectacular. Sin embargo, ya luego les hablaré de esta fragancia, haré una reseña hablándoles de ella. Pero, me parece que su auge, o sea, el momento donde yo lo puedo usar, es enfocado más a primavera. Ya que tiene todavía esta nota un poquito dulce de haba tonka. Pero que, tranquilamente, la puedes usar, también en clima de calor, pero podría decir, por la noche, algo frescas. Y que es agradable. Puedo decir que tiene de cumplidos, sin problemas. Huele muy bien. Es encantadora esta fragancia. Cuando lista fragancia, no sé si conocerán, por acá les voy a poner. Me hizo acordar a una galletita de coco que se llama Touareg. Acá en Perú, por lo menos, es muy conocida. Y me recordó, me recordó por este coco, el haba tonka, que le aporta un leve dulzor. Pero que, a pesar de tener coco y haba tonka, o sea, no lo hace una fragancia pesada, pesada, o sea, dulce. Más bien, es como que están bien, pero bien llevaderas. O sea, están bien, como que no le han subido mucho el volumen a esas notas. Y que, en mi opinión, muy bien logrado Jean-Paul Gaultier-Levaux en el puesto 8. Y ya vamos entrando ya un poquito en calor. Ya acá sí podría decir que son fragancias que usaría en calor ya un poco extremo. Empezando por Savage, de la casa de Dior. Un aroma que yo creo que es bien conocido. Y que, sin duda alguna, esta fragancia, su salida cítrica que tiene bergamota con especias, le hace un aroma súper refrescante, bien brilloso. Yo tengo el Batch 2018 y puedo decir que ya la reformulación cayó acá. Pero que todavía se percibe esta nota de Ambroxan. Lavanda. Muy agradable. Yo creo que todavía esta fragancia sigue vigente. Ya tiene alrededor de 5 años en el mercado. Por lo menos en mi ciudad no es tan conocida. Yo esta fragancia, en verdad, la catalogo como una fragancia sexy, limpia, bien masculina. Da la sensación como que fuese un aroma un poquito metálico. Yo le he hecho una reseña a esta fragancia, así que si no la han visto, espero vayan a verla. Y yo creo que en el puesto 7, bien merecido, Savage, la versión Eau de Toilette de la casa de Christian Dior. Y en el puesto 6 tengo una fragancia que hace poco no más que la he usado, no puedo decir calor en el calor extremo, pero acá en mi ciudad fue un calor impresionante, justo casi ya acabando el invierno. Ya está sorprendiendo un poco el sol acá, parecido sol de verano. Que es Club de Nuit Intense, la versión Eau de Toilette. Este es un Batch 2018. Y yo creo que ya todo el mundo lo conoce, ya he hablado de ella. Este aroma oscuro que tiene, este aroma ahumado. Se describe piña, pero como voy a repetir, para mí no es piña. Puede ser manzana con bergamota. Una salida así, muy cuestionable, ya que es bien fuerte, por lo menos la del 2018. Y que a la vez lo hace sintético, puede ser víctima de bullying, de quejas, pero el secado para mí es fabuloso. Muy agradable, no tengo Aventus, lo hubiese colocado en este puesto, pero una buena alternativa que cubre muy bien esos momentos de calor, porque tiene una excelente duración y la verdad es que no fatiga, no cansa, el aroma te lo percibes todo el día, por más que de repente estés sudando. Esta fragancia rompe todos los esquemas, por lo menos como voy a repetir, esta fragancia del 2018. Muy masculina, oscura, misteriosa, fresca, muy bien merecido, Club de Nuit, Intense, la versión Eau de Toilette de la Casa de Armas. Y en el puesto 5 tenemos una fragancia de la casa de Hugo Boss, Hugo Energize, como ven el nombre, es prácticamente una fragancia que te la aplicas y te transmite bastante vibra, energía. Una salida súper refrescante, súper cítrica, tiene bergamota, tiene limón, mandarina, naranja, pomelo. Tiene un combo de cítricos, una salida refrescante, acompañada con menta. Yo creo que este combo es como que sale de la ducha, te la aplicas y sigues yendo o saliendo al trabajo de repente o a hacer una actividad física y que te vas a seguir manteniendo prácticamente refrescado, limpio. Un aroma un poco genérico, sí. Tiene algo de madera, tiene algo de un fondo verde también. Es muy agradable esta fragancia, yo creo que para esos momentos donde quieres salir de repente a hacer actividad física, te la puedes llevar también a oficinas sin problema, pero no vestido tan formal. Sí, me parece una fragancia súper informal. Para mí es una excelente recomendación ya que también es una fragancia económica, no sé si es que se pueda conseguir ahora, pero es una fragancia que lo vale. No tiene la mejor duración, pero para unas cuantas horitas que de repente te vas al mercado, te vas a hacer de compras, hacer actividad física va muy bien y con el calor mejor aún. Hugo Boss Energize. Y en el puesto 4 tengo una fragancia que es también así como Savage, es un icono de una perfumería, súper conocida. Esta es de la casa de Giorgio Armani, Aqua de Gio por Homme. Sé que muchos me dirán, oye, pero no dura. Bueno, el aroma para mí todavía es un aroma vigente, un aroma refrescante, súper cítrico, acompañado de mandarina, naranja, bergamota, y que puedo decir que en el secado se logra percibir esta nota marina, algo verde, pachulí, y los cítricos muy en el fondo. Es una fragancia que a pesar de su duración, para mí es un aroma que todavía lo sigue valiendo. Hubiera colocado Profumo acá, pero Profumo tiene, pues, incienso, es un aroma un poquito más oscuro, pachulí mucho más marcado, pero esta es mucho más refrescante. Estos son los aromas que te invitan a ir de vacaciones, salir a la orilla del mar, compartir, de repente, un almuerzo marino, con extremo calor. Una fragancia súper agradable, masculina, conquistadora. Así como Savage, es un ícono de la profumería, obvio que esta salió mucho antes. Muy conocida, eso sí, muy conocida, pero que para mí todavía, hoy por hoy, se puede seguir usando y causando sensaciones sin ningún tipo de problemas. En el puesto 4, Acqua di Gio Pour Homme, de la casa de Giorgio Ormai. En el puesto 3 también tengo una fragancia súper conocida, pero es que la verdad es que estas fragancias súper conocidas son las que marcaron tendencia. En este caso, tengo a Invictus, la clásica, la eau de toilette, de la casa de Paco Rabanne. Muchos conocerán esta fragancia de la copa. Una fragancia súper refrescante, una salida de cítricos, pomelo, bergamota, mandarina. Y que, al mismo tiempo, casi pasando unos 5 minutitos, se llega a percibir una parte verde, que puede ser el laurel. Y que, en el secado, ya puedo decir de que reluce esta nota marina, con cítricos. Y que tiene ese laurel, en mi opinión, para mí está marcado. Y dice que tiene ámbar gris. No lo sé, en verdad, porque es un componente sumamente caro. Pero siento que ese ámbar gris, o el así sea, o el ambrosán que han utilizado en esta fragancia, sí que tiene esa nota sintética. En mi opinión, le aporta algo de dulce a la fragancia. No sé si me estoy equivocando, pero es lo que yo creo, lo que he podido estar probando esta fragancia. Y que, hoy por hoy, puedo decir de que también, como me pasa con Aqua Geo, con Savage, son aromas que uno no puede olvidar, fácilmente los va a recordar. Pero que ayuda bastante a combatir el calor, ayuda perfectamente para esos climas donde no queremos proyectar, pues, aromas dulces, no queremos proyectar aromas tan amaderados. Tiene algo de madera, muy leve, pero que esta nota marina, estas notas cítricas, hacen un excelente combo a esta fragancia. Me gusta bastante esta fragancia y también la versión Legend, me parecen las dos mejores, con la Aqua también. Son súper refrescantes, pero bueno, en esta ocasión he colocado en el puesto 3 Invictus de Paco Ramón. Y en el puesto 2 tengo una fragancia que muchos la criticarán por su duración, pero que en calidad y en verdad en aroma a mí me encanta, me fascina. Tengo la Allure en el puesto 2 On Sport de la casa de Chanel. Ojo que es la clásica, la Eau de Toilette, no en la Xtreme. Ya que esta es más tirando hacia el lado cítrico. Tengo bastante presencia de aldeídos, muy fresca, una presencia de naranja, menta. Muy agradable, muy agradable. Sé que hay una alternativa más económica que es la Versace de Pour Homme. No la tengo, pero... Esa fragancia para esos climas de calor extremo es súper refrescante. Es como que salió antes de la Xtreme, pero esta me parece como que es su hermanita o su hermanito de la versión Xtreme. Ya que esta me parece un poquito más usable, llevadera. Su salida es diferente a la de la Xtreme, ya que acá es mucho más agradable y comprensible también. Si no la tienen, como voy a repetir, la Versace Pour Homme o Signature, como se conoce en Estados Unidos, la pueden usar sin problemas. Esta no tiene muy buena duración, pero el aroma para mí y la calidad son esenciales y me encantan, me encantan. En el puesto 1 tengo un doble empate. Lamentablemente no he podido acomodarlas bien. Y son mis aromas predilectos para esos climas de calor extremo. Son súper refrescantes, súper cítricos, acuáticos. Que es Polo Blue eau de Pac-Fan. Y empató, ya se imaginarán, con Light Blue o Intense de la casa de Dolce & Gabbana. De la Polo Blue. Ya la he reseñado, ya he hablado de ella. Una fragancia súper masculina. Algo genérica, sí. Ya que hay muchas azules en el mercado. Y esta no escapa de ese montón. Masculina, tiene presencia de salida, esta salida cítrica. Se le siente bastante en la nota de gamusa, maderas. Notas marinas, que es a mi olfato lo que más predomina. No, pero la verdad es que es súper conquistadora. Otra, vuelvo a repetir, tiene una masculinidad impresionante. No lo puedo usar una mujer. No creo, la verdad. Y que puedo decir que tampoco tiene la mejor duración. Pero lo que dura para mí es sensacional. Y la otra fragancia que empató, como lo mencioné, es Light Blue. La versión, ojo, la O-Intense. Porque muchos se confunden y dicen, oye, esa no me dura. Esta dura bastante. Para ser una fragancia cítrica, marina, acuática, dura bastante. Una salida de pomelo, con bergamota. Y que en el secado, para mí, tiene una salida súper refrescante en el inicio. Y que luego se va tornando un poquito más amaderada. Pero que esa nota marina, nota acuática, está muy bien lograda. Muy bien marcada. Ya les haré un versus. Esta dura más que esta, pero ya luego les comentaré. Me gustan bastante. Son súper refrescantes. Súper versátiles. Yo creo que este empate para mí, en mi opinión, a mi gusto, es muy merecido. Ya que estas han cubierto muy bien, perfectamente, los momentos de extremo calor. Y bueno gente, eso fue todo conmigo. Muchas gracias por haberse quedado en este top 10 de verano. O mejor dicho, para climas de calor. Donde empezamos pues tomando primavera. Y luego ya entrando un poco más en calor, hasta llegar al calor extremo. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo hasta la próxima.